¡Far! ¡Santa! ¡No, no, no, no! Aquí estamos con Inver, jeje, que lo que... ¡Esa cola gigante, siempre soy un mito! ¡Sácame a mi handbag, yo soy el favorito! ¡Que él se quede en esta ronda! ¡Como muchos ganos saquen en el canal del Mr. Gran Bomba! ¡Viva! 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 ¡Uh, qué vídeo se viene! Antes de empezar el vídeo os quería recordar una cosilla, mucha gente lo sabe ya, pero quería recordar lo que voy a estar en el Samsung Mad Fan el 28 de octubre en Barcelona. En la fira de Gran Vía, así que no faltéis, ¿vale? Vamos a estar ahí los youtubers tops, o sea, ahora vamos a regalar cosas, un show increíble. Y nada, recordaros que tenéis las entradas en el link de la descripción para que las vayáis comprando, porque quedan poquísimas, no sé si se han agotado ya, así que ¡go! Y ahora me vais a ver rapear. ¡Oye, locos! Bueno, locos, ahora vamos a la batalla de gallos, es la final internacional. Me han dicho que voy a salir después, que me van a hacer una rima sobre a mí. Y nada, con muchas ganas, ¿vale? ¿Qué tal, chavales? A ver... Pues nada, acabamos de ver, la verdad que estoy muy nervioso. Sí, porque te lo digo así de fácil. Chuty es un rival bastante... Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece? Te lo digo así de fácil. ¿Qué nos tienes reservado hoy? Bueno, nada, una batalleta ahí de gallo, guapa. ¿Sí? Sí, pero es top secret, Red Bull, gracias. Vale, vale, ya te doy. ¡Je, toma para ti, tío! Vale. ¿Qué tal, Yasser? Si me olvidas, no tienes la memoria. ¿Estás comiendo bien o qué? Sí, tío, me estoy chapa bien. ¡Joder! Hay una tortillita, hay una tortillita. Yo voy a venir con él. Esto está muy rico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Vamos a entrar ahora a que nos rapé, ¿no? ¿O qué? O qué maldita. Aquí estamos con Inver. ¡Qué lo que! A ver qué pasa. ¡Qué lo que! ¡Qué lo que! Porque por aquí va a empezar mi presentación. Todo el mundo me conoce, saben que yo aquí soy blon. Es el rapero que es tan chiquitito, pero también el rapero de los ojos bonitos. Soy el bueno, sabes que lo jodo. Porque sabes que yo lucho y a codo con codo. Todo el mundo sabe que me los como a todos. Porque a veces hay reyes que no necesitan trono. ¡Ambra! ¡Muy a mi! ¡Ambra, mira para este pedazo de gordo! ¡Y youtuber cansa! ¿Qué te pasa? Mientras, os comento, Lord Giorgio, escuchadme, ¿vale? Tenéis que convencer a este youtuber de que te saque el nombre de sus vídeos y no al y mal contrario. Serás mucho más conocido. ¿Lo tenéis dado a todos? ¿Os apureéis? ¿Cuántas veces? ¡Muy a mi! 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 ¡Lo ha hecho otra vez! ¡Está robando acción! ¡Lo ha hecho otra vez! ¡Lo ha hecho otra vez! ¡Está robando acción! ¡Ok! ¿Quiere? ¿Qué está llevando a tu cámara? ¡Ok! ¿Está regreso? ¡Bese! Giorgio Mafia Dino está en la casa, en la casa, ¿qué te pasa? Quiero ver a todos flotando como canguro, ¿qué te pasa? Soy mejor, yo te lo juro, dice que somos mejores No lo saques a él, si no te vas a quedar sin suscriptores Dile Giorgio Novato, ¿qué te pasa? Con esa cara no te saco No te saco, esto es expectante, yo lo hago para todos espectacularmente Sabes que lo hago así, te pongo lactante Sabes que no me hace falta ponerme el turbante Ponerme el turbante, dice, te voy a reventar Ahí no lo saques a él, nos hacemos un kebab ¿Verdad que sí voy a partirme? A mí sácame en un vine, él dice, vine para irme ¿Sabes qué pasa? Que está aquí en el partner Da igual quién ha o no el partner Si él viene como el quien ya llega tarde La verdad del kebab me lo traigo, pero solo carne Solo carne, ¿verdad que sí? Ya en sus trancas Se traga todo el kebab, le ponemos la salsa blanca Lo siento, se puede ir Oye, Hamza, se ha zampado más de mil ¿Sabes cuál es lo que pasa? Porque Giorgio aquí lo pone, ¿sabes? ¿Me? Otra vez ya lo hace porque lo hace impresionante La verdad del kebab, yo le traigo la picante Le saco la picante, siempre soy un vito Sácame a mi Hamza, que yo soy el favorito Que él se quede en esta ronda Como muchos ganos saquen en el canal del Mr. Grand Bomba Son todos terroristas, pero hoy va a explotar esa cabeza Me sacas en tus vídeos, por favor, bueno, te vas a sacar la semana que viene lo hacemos ¿meaprèsaste? eco Coentame que tal Visto que guapo, buenisimo tío, delante todo el mundo, flipas Visto que guapo Chavales, ya os estoy mostrando ya sabes, ya tienes Vamos ya, entramos Entraré por solo por ahí ¿Qué se va a salir? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ximénez ¿Qué te pasa chavales? Jesús, un saludo muy fuerte Un poco Muchísimas gracias Oh no No puede cuando mosquea Si yo me meto estoy detiendo de te Algarro porque no es contento y es que mejor Tiene la funda aquí el kitipasa Y me ha inspirado Y yo escúchame, tenéis que ver la batalla De ese día con... Mírate Es que ha molao mucho Este mismo vídeo Oye, me ha encantado la batalla de Gallo Me ha inspirado la gente, me ha gustado ¿Cómo inspiras? ¡Réplica! ¡Réplica! Escúchame, te digo una cosa YouTube, nos han presentado como YouTube y todo en Instagram Su puta madre ¡Loco! Yo no sé qué es agracios Si me pueden poner algo, pues falta Pero es que es... Pero es que es todo la verdad Lo que pasa, ya sabes, veo que te lo estás pasando muy bien hoy Ya puta madre